¡Qué sorpresa hasta la vida! No creí volver a verlos ¿Dónde y en qué momento nos volvimos a encontrar? Siempre ha sido en las cantinas Donde los adoloridos Luego de caer del nido Se refugian a llorar Lo más triste que es la misma Y a los tres nos fue enredando Y cada quien fue pisando La huella de los demás Menos mal Menos mal Menos mal Si hoy perdimos tres por una La rueda de la fortuna Va a dar muchas Vueltas más Y total Y total Y total Si este enredo fue un castigo Menos mal que fue entre amigos Y entre amigos Menos mal Menos mal Menos mal Si hoy perdimos tres por una La rueda de la fortuna Va a dar muchas Vueltas más Y total Si este enredo fue un castigo Menos mal que fue entre amigos Y entre amigos Menos mal Menos mal Menos mal